oh o y sé yo como que paso de acuerdo rojo a blanco que más que crees que ha pasado a bien no soltr物 es cero a pene que eso quiere jugar más Shawn ahora eres un scallop Sácame... Sácame troll, pez. Suporté bien. Habla, mazunco. Hacemos a Ember Mirana. Ya, pez. Los viejos tiempos. Ya, ya, ya. Gopem. ¿Qué cosa, tarao? Ah, tío, mi techo es gozo, no te estoy mintiendo. Te lo juro. ¿Has visto mis videos? Es gozo, te lo juro. No estoy improvisando. Yo lo he practicado, te lo juro. Vas a ver. Créeme, yo mato templas. Mira, con cuánta plata me quedo, me he quedo con 600, mazunco. Si estoy improvisando... Ahora sí es rojo, ahora sí es rojo. Piqué, 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 ya, dejen de jugar su huevada, por favor, piqué. Por favor, dame 10 segundos. Te he dado uno. ¿Tenemos TX? ¿Qué? Ahí van. Sí, no recuerdo que otra vez yo te cargué con mi TX, ¿te acuerdas? Sí, sí, o sea, es decente, ¿no? Ahí, pero... Lo que pasa es que... El 1 al 10, ¿cuánto le pones al techizor? Con su techo. 10, soy yo. 10. 9.5. Ya, ya, voy a pincharlo. Venga, 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 venga. ¿Con denegada? Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¿Quiere mecharse? ¿Quiere mecharse? No, ya fue, ya fue. No, 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 no. Quiero ganar nada más. Matamos Papium. Sorry, sorry. ¿Y vos estás bien? O, yo voy a hacer este otro... La famosa marcha de las minas, ¿ah? Pero sí voy a llegar a cualquier mecha, voy a comprar con Travel, voy a jugar. No, 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 no. O sea, te mal, te mal. A ver, cuente. Normal, ¿ah? Que cargue nomás. Tengo rayos todavía. Voy a poner una Luna. Ya, ya. ¿Podrá ser? Habla. No, 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 no. Estoy muy bien ahorita. Sí, sí, sí. 10 años, 10, 100. Voy a pulear, voy a pulear, papi. Voy, pero, weón. No, 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 no. No, tú nomás haces chamba, mano. Tranquilo, weón. Yo estoy ahorita preparándome mentalmente. Llevala, venga, llevala, venga, llevala, venga. Es que no tengo primero, no tengo primero. Ya, normal, normal. Perdona, porque no me va a paltear, pues, weón. Cuidado, cuidado, me va a matar a... Voy a morir, weón. Voy a morir, weón. Oye, no sé por qué no se comió mi tango, weón. Ven, nomás, abajo somos la línea de puta, que no se paltea, por mi, meadro. Qué bueno o malo, weón. Qué bueno o malo, weón. Oye, no sé por qué no... Si no te peo ahorita. No, eh, a ver, a ver, a ver. Si no me metiste hace rato después. Madre hueón. Estoy imbécil, ¿eh? Sí, los chapas están muertos. Te dejo level, ya te dejo level, mueve la base. Cuidado, se van gratis, ¿eh? Sí, ya vi, tengo stick todavía. Las bounties, no vamos a poder ganarlas arriba, así que ganenlas abajo. No, no, no. Si ganan, ¿eh? Tengo rayo. Tienes remanente, ¿sí o no? Bien, tú lo llevas, tú lo llevas. No, tú, 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 tú. Tranquilo, ¿qué fue? O sea, cuando soy bien, cuando soy así, o sea, normal, llévate los kills. No me importa, porque estoy bien. ¿Me ves? ¿Llegas 10? Sí, 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 sí. Recontra llego. Chicha con las más. Yo tengo tranquilos, así que tranquilo. Chicha, masoco. Oye, más sustrato. Mira, mira. Mira, mira, mira. Uy, este huevón, qué malcriado. Ataque... Y mi pepa me quiere farmear, ¿o? Mira, huevonazo, ya. Ahora, farmea. Ya, ore. Bueno, no tranqueé ni un golpe más, huevón. La cagé. Quiero robarle aca al Magnus, va. 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 Si, si, si. No me voy a voltear, no quiero morir. Si, esta que oigo. Habla, me avisas, tengo Empower todavía. Está nivel 4 mi Empower, ¿o? Ya uso arpi, ya, el Magnus. Ya uso... Ya, ya. Estoy yendo, estoy yendo, Tommy. Tepeando. Estoy Empower, tíate, tíate, tíate. Te joda el Empower. Se muere Mazda, se muere Mazda. Se muere. Murió Magnus. ¿Tro, tro, trole a alguien? No. Llego, llego, llego. Atrás bala, normal. Cuiden, cuiden a la gente, cuiden a la gente, cuiden a la gente. Cuiden a la gente, cuiden a la gente. Juntos, juntos, juntos. Me silencio, huevón. ¿Tienes algo? En su madre, por padrino. Eh, sigo, sigo. Está mi visión. Bien, bien, bien. La botella. Quédate más, tío. Vamos arriba, te voy a dar todas las botellas. Las Bounties. Ya sé, pero no hay nadie. ¡Ay, no! ¡Corre, papi! ¡Corre! Papi, no hay teléfono. Medio, medio, medio. ¡Ay! Hay teléfono. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ay! Estás muerto de abajo. Si, 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 si. Estaban los cuatro arriba. Por abajo. ¿Se cual irá? Vamos a ver. Si, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ven yendo, ven yendo, ven yendo. Acá, este... Mira, mira. Tengo que ir porque es Reza. Tengo que ir porque es Reza. Tengo que ir porque es Reza. Mátalo, mátalo. ¡Mételo todo! ¡Mételo todo! Yo no me echo ahí detrás. No me voy a hacer. No puedo cosarlo, mátalo. ¿Aca? Mi sabón puede ser. Ahí, ahí, ahí no voy a ir pa. ¡José Santana, el mío 50, este tema! ¡Jijo! ¡Tiene nada! 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 Llego, llego, llego. Llego, llego. Ya, ya. Si quieres, entra, si quieres, entra. ¡Entra, entra, entra! ¡No! ¡Míralo! 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 nature. ¡Mirá, mirá! Mira, 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 mira. ¡M hybrid, mira, mira, mira! ¡Mecho, me he echado, me he echado, me he echado! Aquí llego, broma. El 10 tengo suicida定ada, en 10. Mira acá, mira acá. Hay una. ¡Myrá, ve, 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 ve... ¡econtra sale! Vill, me de mi va, predil. Vill, me de mi va, ligue, me de mi. ¡Fäd, ve, ve, me, bien! Voy en my back tiny. ¡Cá bien talé, recontra sale, re- encontra sale, man! ¡Aha, vale! La R1 está arriba, cuídate, cuídate. ¿Qué es el peponiento? La R1 es igual. Ahora es power, vaya. Puta madre, no, el man no manos. Ah, está arriba, está arriba, está arriba. No tengo nada. Va a querer lanzar, está bajando. Voy a miniar, denme un toque, denme un respiro, tío. Míralos, míralos, míralos. Mira, perdí el tiempo con el Tiny, por el payaso. Chistes, son esos huevones, ¿no? Matándole, cubri del huevón. Mira, mi deck y todo. Tengo reje, tengo reje, hoy tengo reje. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ahorita no. ¿Qué haces, Pizuña? ¿Qué haces? ¿Qué cosa? ¿De dónde? ¿Le metieron todo ahí, WTPs? No tiene nada, ¿eh? Sí, metieron un splality, ¿eh? No estoy cerca. Venga, mira, mira, mira. Ay, Dios. No, ¿dónde caigo no va a bailar, güey? No, acá la bolakinada. Ahí está. ¿Me muero? El man no fue fuego. El man no fue gozo. El man fue gozo. El man no fue gozo. Por qué bliqueó foggame, cordón. Claro, pete tío. Claro, pete tibio. Tibio. Mira, 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 mira. Pero no llego, no llego. Me he hecho aquí mis minas. Es el mano es mi kill, mano Murió el troll, murió el troll Ayúdeme, ayúdeme No, no, yo no entro después está bien Ay, es el arquitecto Es mi kill, sí, 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 sí Me echa nomás Israel Apaza envió 10 estrellas 10 llamasor Mathieu está Que se mete la real bajada de Rizakara Revolviéndose de la Rizakara Llorando de Rizakara Revolviéndose de la Rizakara Quiere matar a mí, primo Me tiene odio El next hunter se ha acercado perraco Con 100 de vida Al otro la pago Al otro la pago Al otro la pago Papá, lo puede marcarlo, ¿qué puede? Lo cago, dos, dos Sí, 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 sí Hermandito, hermanito, no Me echa nomás, me echa Oye, no juego a la Mathieu, ¿qué haces? ¿Sigue? Ya lo cague, lo cague, lo lenteo Lo lenteo, lo lenteo Murió, murió, murió Murió, murió Ah, hermanito, bien Ahora mismo, Ricardo, ahora mismo Ahora mismo No lo firme No, 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 no hay ahí, solo hay uno Alguien aparece acá, alguien aparece acá Blinque acá, blinque acá, blinque acá Blinque acá, blinque acá Blinque acá Ah, qué chucha quiere, Mazocuya Ah, qué chucha, ya Para algo debe ser esta mierda este huevo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Venga locos en nuestra luna Venga locos en la luna Venga locos en la luna Venga locos en la luna No puede matar ni una luna, huevo No puede matar ni una luna, huevo Mazocu, estás ahí Un maldito incremento, huey Qué coño me la como Puta, ahí si no le dicen nada Mazocu la caga, puta Qué crees que hacen, me hacen los capos Ya, ya, ya Dios mío Espera Mazocu, cinco, cinco, cinco Cinco Mazocu, eh No, no lo voy a hacer Yo la cago Ya, ahora sí, ahora sí, ya Ya estoy ya ¿Has sido a ti? Cómo sea, cómo sea Oh, oh Puta madre, bro Qué es ese Qué chito Este Mazocu es una caca, cabrón Avisa para que sea, P Makoto Gracias, gracias chicos Oye, habla, habla Hablen, hablen Hablen Patricio, te amo Deja que... Habla, P, entra P, ya me pasó conmigo Al toco, al toco Ahí mismo, ahí mismo Ok Entramos y salimos Entramos y salimos Entramos y salimos Chicos, entramos y salimos Entramos y salimos Chicos Dime algo, dime Salimos No me tires, Fentara Me estoy golpeando Trolla sin multi, ah Está silenciado el troll, ah Está silenciado el troll, ah Mancha, son malos Oh, y nada de mierda Trename nada Chicos Está bien, no perdimos nada No da y ven, weón No da y ven Fue en 6 No da y ven, es feo No quiero matar a nadie, gente Por favor Te lo voy a suspir en la cara esto cuando lo vea Yo te amo Deja a Shayla Quiero sacar mi 25, tío Ya falta 2 niveles nomás Mira lo que hace usted Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, morir Vamos a poner el cabo este huevón Vamos a ver, mierda Ya está, ahí está el mapa Ahí está, ahí está el mapa Ahí está, ahí está el mapa ¿Qué? No, 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 no No, 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 no 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 Ay Otro Me ha dado rizo a todo ¡Ah! ¡Tanto! Miren lo que tengo ¡Oh, tiene divine que estás rata! Hostia, hay 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 ¿Vamos? Muy bien. ¡Ayude a mi hermanito! ¡Rosha! ¡Rosha! ¡Hala mierda! Cristian, el guardo envió 10 estrellas. Esto es peligroso si vamos a Roshan ahorita. Si, si. ¿Cómo va y me ganas? Es peligroso mi pinga hoy, tarao. Anda, corre el token. Techi, lo vas a coger tú, ¿no? Puta, ya pasa, pasa, para no se troco la mierda del Voy a llegar nomas. Mira, Techi. No tengo, no tengo, no tengo. Está acá, está acá, está acá. Vos. Mira, D, 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 ¿eh? Dame, 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 dame. Jajajaja Ese conchete muere. Más malo porque pensaba que yo lo iba a coger, este estúpido. Yo soy Polarity, por si acaso. No, no, no. Es hora del show. Echa tu madre, no la cae. Toco en el favor, Toco en el favor, Toco en el favor. Toco en el favor, Toco en el favor. Toco en el favor. Mira, huevón. Es la primera vez que hago esta mierda. Si, huevón. Uy, las minas se mueven, huevón. No, no, no. No, no, no. Este cagón quiere quitar la chamba, el tío que es señor, huevón. Que fue, hermano, déjalo comer, hermano, que fue. Quieres quitar la chamba. Todos los platos quieres comer, hermano. Por qué haces? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Mira, huevón. Que es muy gozo hacer esto, tío. Es muy gozo. Juguete nuevo, juguete nuevo. Si, huevón. Es muy gozo. Algún día cuando lo vamos a ver, te vas a sentir poderoso, huevón. Mira. Mira. Ya, atrás de las minas. Pero, pon más, pe. No puedo, pe. Estoy poniendo un culo, estoy poniendo un culo. Espera, pepera. Ahí no me lo voy a dejar. Ahí no me lo voy a dejar. Lleguen las minas de Ban, huevón. Más uno a eso. Más uno a eso. Más uno a esa idea. Más uno a esa idea. Hay que ganar antes de que lleguen las minas de Ban, huevón. ¿Cuál de Ban, huevón? Paren a Mazocu. Nunca, por favor de la Kinecti, jamás, huevón. Corre, corre, corre. Corre, corre. ¡BAN! Ya están llegando, Mazocu. El Magnus ahorita va a venir, los va a cachar, huevón. ¡ARPI! ¡ARPI! Ay, se separan, se separan todos. Eh, voy a irpi, eh. Tengo arpi, tengo pi, mira. Puta madre, me rebotó, no sé qué mierda, huevón. ¡Nooo! Ya mató el destino de Bono. ¡Nooo! ¡Termínala, termínala, termínala! ¡Está llegando! ¡Ponga fuerte! ¡Qué cargones, cargones! ¡Concha tu madre, no! ¡Concha tu madre, no! ¡Concha tu madre! ¡Va a llegar, concha tu madre! ¡Nos dices! ¡Estoy bien! ¡Qué cargones! ¡Esta me fue puta madre! ¡Qué feliz, bro! ¡Ya sí cae a la realidad! ¡Pero es el mejor día de...